A las 6 de la mañana Los dos mundos escuchaban Hasta parecía ya Cuando la guerra empezaba Comparteando donde quiera Y en la casa les tumbaba Se escuchaban los nervios En el que ha comentado Que es el señor Creo que los tienen rodeados Hay que ponerlos en guard No se ayeron los soldados Con bastante inteligencia Se salieron para afuera Entre una lluvia de tira Jamás que se le refiere Ayer sin cuenta Se escuchó la balacera Por aire y también por tierra El gobierno lo buscaba Pero el gallo con su gente Y en el momento les peleaba Y en aquel enfrente también Hasta Dios me les tumbaba ¡Claro, Chucito! ¡Are, Chucito! ¡El arroyito! El jota, bien decidido, le disparaba hacia arriba, jamás la voz derretida, melones de infantería, el mejor alcohol sorrible, papá soler repartida. El gallo, jota y monete, jamás pensaron rendirse, estaban dispuestos a todo, pero menos a morirse, y hoy se lo demostraron, con ráfagas de su horrible. Por fin, lograron salvarse, la guerra no está perdida, el gallo no está contento, al guerrero no se le olvida, les quería hacer una fiesta, con un bravado espacible. La advertencia es para todos, federal y militar, el pleito no es con usted, son personas personales. Lo que se dice que le hicieron, lo que el aire le hizo a Juárez.